El Bogotá Royal Son muy agradables con Oscar Restrepo, quien nos va a poner al día y nos va a contar también todo lo que ha ocurrido en los últimos 27 años, que es la edad de este hotel. Bienvenidos, amigos. ¿Qué es el Bogotá Royal? El Bogotá Royal es no solamente el más antiguo de la cadena royal, sino también, yo diría, el de mayor, como llaman los franceses, el mayor noblesse, el que tiene esa pátina del tiempo, ese carácter que le da las cosas antiguas, pero buenas. De acuerdo, de acuerdo. Andrés, bienvenido al Bogotá Royal. Sí, este fue el primer hotel de la cadena. Es el hotel como de mayor nobleza, mayor hidalguía, con el que arrancó toda la cadena royal y tiene siempre ese sabor que tú mencionas de tradición hotelera. ¿Cuál es el secreto para haberse mantenido IN hasta hoy? Es un hotel que durante los 27 años sin interrupción se ha mantenido con un estándar de servicio muy alto. El hotel es certificado en norma ISO de calidad, de manera que eso lo ha hecho permanecer durante todos estos años con esa tradición de buen servicio. Pero yo creo, Oscar, que sobre todo en los primeros años ayudó mucho la ubicación. Recuerdo también que el World Trade Center, que está aquí al lado, fue el gran, que te digo yo, balabarte del mundo financiero bogotano. Sí, sí, indudablemente el estar ubicados dentro del World Trade Center, que también es una marca que pertenece a Hoteles Royal del World Trade Center de Bogotá, pues hace que nos haya distinguido por su hotel de negocios durante todos estos años, donde se han ubicado las grandes empresas de Bogotá, grandes petroleras trabajan en esta zona, laboratorios, bueno, muchas empresas muy importantes y prestigiosas son vecinos nuestros y obviamente utilizan los servicios de Bogotá Royal, o sea que no haces mal en pensar que sí, esa llave entre estas empresas y el hotel es lo que lo ha hecho también exitoso durante todos estos años. Dos cosas que son bien importantes con seguridad en este hotel, comida, bebida. ¿Qué ofrecen ustedes en estos sectores al público? Bueno, el hotel ha tenido siempre una gran tradición gastronómica dentro de Bogotá, el Café Royal ha sido escenario de grandes encuentros, de citas, de negocios, de manera que allí todos los días digamos que el tema del desayuno es bastante importante, es un sitio de negocios muy importante que se presta acá, nuestro Café Royal, en las horas del almuerzo tenemos un buffet, en el cual también por estar ubicado en el World Trade Center es un epicentro de negocios para la gente del sector y para nuestros huéspedes, igualmente en las horas de la noche pues se presta un servicio a la carta, donde permanentemente durante todo el año tenemos festivales, actividades diferentes, que hacen que le cambiemos un poquitico la rutina a nuestros huéspedes, cada vez que vienen van a encontrar no solamente la carta tradicional, sino algunos valores agregados para que no sea siempre lo mismo. Hoy vamos a preparar un atún al cajún con un aceite de pimentones y unos vegetales crocantes, los vegetales crocantes van a ser unas zanahorias, unos espárragos frescos, unos tomates cherry y unos guisantes, para la preparación calentamos el sartén y le colocamos un poquito de aceite de oliva para sellar nuestro pescado, para sellar el pescado vamos a colocar unas hierbas de cajún, orégano, unas sales y un poquito de eneldo o de hinojo, lo impregnamos totalmente, colocamos el atún y lo vamos sellando suavemente por todos los lados. Vamos a colocar los vegetales de acuerdo a la crocancia, colocamos espárragos frescos, colocamos nuestra zanahoria, esta zanahoria ya está precocida, colocamos nuestros tomates cherry, le vamos a colocar cuatro medias cajadas de tomate o dos tomates cherry y le colocamos los guisantes. Esta va a una temperatura media para que los vegetales queden con su color. Para hacer el montaje vamos a utilizar este plato en el cual vamos a colocar los queneles de papa, estos queneles de papa son de papa criolla, le colocamos un poquito de sal a los vegetales, un poco de pimienta molida y lo seguimos sofridando. Ya por este lado está sellado el pescado, lo sellamos por la otra parte, vamos a colocar un poquito más de aceite para que nos quede jugosito el pescado. Aquí tenemos un pesto de albahaca, es un pesto normal, albahaca, aceite de oliva, piñones, vamos a colocar de base aquí un poquito, ya nuestros vegetales están prácticamente listos, entonces los vamos a montar, mientras está nuestro pescado, los vamos a montar en el centro del plato. Ya tenemos el pescado, tenemos aquí el aceite de pimentón y tenemos una pasta, una vermicelli, una pasta de arroz frita previamente para darle el toque final al pescado. Colocamos el pescado, tenemos el aceite de pimentón, que es para darle un poquito de color al plato, tanto a este lado como a este lado y le vamos a colocar la pasta aquí al fondo, tanto para darle decoración como altura al plato. Y hemos terminado el plato, es un plato de una mezcla entre mediterránea por el pesto de albahaca, un poco de oriental con el parte del atún y unos vegetales muy ricos, la papa criolla pescífica de nosotros y la pasta vermicelli.